Activos en embarazadas, 86. Tenemos casos acumulados, casos acumulados desde el que inició la pandemia hasta la semana inmediata anterior, 1,633 casos. En lamentables defunciones, en el 2020 hubo 15, en el 2021, 38, y lo que va de este año, ninguna, afortunadamente. Y embarazadas ya con dos dosis, tenemos 16,038 y vacunadas con...